Buenas mi gente aquí Chori Forever desde el Hogar Dulce Hogar mi gente el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos camaroncitos 100% recomendados ok pero para eso vamos a acompañarlos con un arroz blanco ok vamos a hacer paso a paso vamos a hacer el arrocito blanco y después continuamos con los invitados que son los camarones ok algo bien fácil y bien sencillo no quiero que te compliques yo aquí ya tengo mi ollita ya previamente caliente vamos a proceder retiramos un poco porque creo que se me calentó de más raza pero no pasa nada vamos a usar un chorrito de aceite de olivo cuando trabajes los aceites de olivo cuida mucho que no se te sobre caliente que no se te queme porque no es recomendable va a ser el arroz bien sencilla y bien fácil de hacer una cucharada de mantequilla así que si muy bonito por este lado aventamos nuestro arroz es un arroz muy fácil que no te va a quitar nada de tiempo este arroz es el acompañante de los invitados que son los camarones que ahorita te voy a mostrar la receta si le puedes decir receta ok pero yo lo mío todo lo saco así como va recuerda que ya tenemos nuestro aceitito de olivo y nuestra mantequilla movemos así de fácil así de sencillo nuestro arroz blanco acá por este lado mi gente ya tengo yo esta clase de quesito que no voy a decir la marca quiero que la mires bien espero que se mire ahí con la luz ok vamos a incorporárselo a nuestro arroz esto le va a dar una cremosidad deliciosa a nuestro arroz blanco vamos a ponerle unas dos cucharaditas así el puro tanteo vamos y ponemos aquí te lo vuelvo a mostrar ponemos otra vez en la lumbre movemos cuando hagas arroz blanco procura que no se te dore mueves y mueves le avientas el agua te vienes si? ok agarramos una cucharita y le aventamos la mitad de una cuchara ok un arroz bien simple bien sencilla fácil de hacer pero bien rica esa va a ser el acompañante de nuestros camarones y recuerda que cuando cocines manos limpias todo el tiempo limón bien lavadito mi raza vamos a aprovechar la ralladura y ayudarnos con estos mini ralladores si? le rallamos por encima la pura pielecita que caiga adentro recuerda no llegarle hasta abajo porque abajo está lo amargoso ya no más por puro encimita así del mismo limón cortas un pedacito así de sencillo y se lo avientas así de simple fácil así de sencillo tapas le bajas ahí tranquilito ok un arroz muy simple muy sencilla como miraste te lo mostre rápidamente y ahí dejamos por la paz mientras continuamos a ser los invitados para nuestros camarones los invitados se van a hacer al sartén ok yo aquí ya tengo los camarones ya los lavé ya los lavé están limpios y están desvenados ok ya no tienen la venita ok están 100% limpios son de un tamaño pues ahí pasan son pasables ok para la receta que ocupamos perfecta los sazones ingredientes que vamos a ocupar para nuestros camarones mi raza al sartén como vuelvo y repito ya te voy mostrando poco a poco ok me gustaría que pusieras mucha atención esta clase de camarones creo que te vas a chupar los dedos el arroz lo hice muy fácil sencillo pero muy rico ese va a ser el acompañante pero el invitado de honor son los camarones ok para nuestros camarones mi raza vamos a ocupar nada más y nada menos que mantequilla aceite de todo uso recuerda que usamos el aceite de olivo para nuestro arroz pero para nuestros camarones vamos a usar aceite neutro ok nada de aceite de olivo y de sazón en polvos te voy a mostrar para que mires y cactes para no decirte marcas no quiero que de repente el youtube piense que estoy promocionando todas estas marcas pero no son las que yo utilizo y uso ok para todo uso ya las conoces por este lado este sazonador mi raza está bien rico para esta clase de camarones ok tú lo encuentras en cualquier lado mira nomás simplemente guáchale ahí te lo grabas en el video y chulada sazón es todo uso ya por este lado vamos a usar ya se la saben esta no puede faltar en los camarones todo marisco ok y limón es todo lo que vamos a ocupar para nuestros camaroncitos y ahí les voy mostrando vamos a comenzar con los camarones como ya les dije que son los invitados de honor ok ya nuestro sartén ya lo tenemos previamente calentado es donde vamos a proceder a echar nuestro aceite el aceite que tienes que echar tiene que ser neutro todo uso mi raza no uses el aceite de olivo por motivos de que no es recomendable si usas el aceite de olivo tienes que mantener una temperatura la cual no se te queme porque si no no te lo recomiendo por eso te digo que utilices el aceite todo uso ya tenemos el aceite tenemos nuestros camarones los cuales vamos a incorporar aquí mero mi gente esta sartén que no chilla no está listo para cocinar y aquí por este lado vamos a utilizar aquí hice la cantidad mínima como son entre 28 o 30 camarones vamos a echar dos cucharaditas de mantequilla la mantequilla lo que le va a ayudar mi gente es que va a aportar cremosidad a nuestros camarones y un sabor muy rico y delicioso recuerda que estamos cocinando en casa no hay prisa y así mero ahí los dejamos un rato por la paz y ahorita empezamos a sazonar bueno mi gente yo ya dejé pasar un minuto o un minuto y medio ok vamos a proceder a sazonar nuestros camarones recuerda siempre que vayas a sazonar tus camarones ten mucho cuidado con la sal la sal siempre va a ser al gusto sal y pimienta al gusto en esta cocción estamos utilizando como ya te dije no te voy a decir la marca por cuestiones de que no nos clasuren el video ok pero ahí lo vas a mirar acá por este lado esta clase de sazones mi raza son nada más y nada menos que son puros chiles ok ajo, sal trae mucho ingrediente pero ahí mismo lo vas a mirar en el video la marca la cual puedes conseguir en cualquier supermercado vámonos Recio le echamos con mucho cuidado porque este está bastante picoso pero te lo recomiendo así y aquí por este lado no puede faltar este para todo marisco es una comida muy simple muy sencilla pero muy deliciosa hecha en casa recuerda que tú lo puedes hacer lo que te venden allá afuera en un restaurante tú lo puedes superar si le metes amor y corazón a la cocina simplemente decidete movemos con mucho cuidado bajamos nuestra temperatura a medio no hay que mover mi raza una vez que tú estás mueve y mueve un sartén lo que estás haciendo es que estás descontrolando la temperatura ok porque yo aquí quiero buscar un dorado en nuestra cáscara de camarón si yo estoy mueve y mueve créeme que no le voy a ayudar nada y ahorita continuamos mi gente pues ya pasaron unos minutitos el cual ando gustando el dorado de la cáscara que les dije ok recuerden de no mover tanto nomás de vez en cuando ok ahorita es donde yo le voy a echar el limoncito si no tienes un exprimidor no pasa nada con la mano y van a quedar bien deliciosos hoy voy a cambiar yo cuando voy a apagar mi sartén mi gente me voy a a fijar que nuestra cascadita esté un poco doradita porque quiero aprovechar todo ese saborcito ok ya no voy a echarle nada ni sal ni nada de esas son el solito que trabaje bueno mi raza pues ya nuestros camarones ya quedaron es el momento donde vamos a apagar que suene ok aquí por este lado tenemos un platito no importa el plato que tengas ok yo aquí nomás te muestro porque es el único que tengo el que tú tengas no pasa nada aquí lo importante es que cocines en tu casa vamos a proceder a armar nuestro platillo como ya te dije los invitados aquí son los camaroncitos créeme que quedaron bien deliciosos te voy a presentar un platillo como te lo presentan en los restaurantes ok para que te atrevas a cocinar y hacérselo a quien tú quieras primero tenemos la presentación de nuestros camarones vamos a proceder a echar nuestro arroz blanco recuerda que al principio del video te mostré como hacer tu arroz ok una de tantas lo vas a mirar así batido pero está cremoso recuerda que le echamos queso crema el cual va a aportar mucha suavidad a tu arroz ok para que no te me asuste escálale créeme que no te vas a arrepentir así y por este lado mi gente no te mostré lo que yo hice la ensalada porque porque es una ensalada muy de casa muy casera nada del otro mundo lechuga cebolla tomate y pepino lo único que le eché un poquito de sal no más ok vamos a acompañarla con esta ensaladita para que nuestro plato sea 100% completo recuerda que aquí no más tiene pura sal yo en lo particular y en lo personal mi gente cuando hago esta clase de ensalada no me gusta echarle limón hasta que ya va a la mesa ¿por qué? para que lleve todo eso agrio del limón mira así y aprovechamos y levantamos a los camaroncitos ¿qué tal si la acompañas con una exquisita y deliciosa coronita? bueno mi gente pues ese está el video así de simple así de sencillo te mostré te lo presento fácil y sencillo muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video y estamos trabajando en mejorar y en explicar mejor para que sea mejor entendido y que las cosas salgan tal como deben de quedar ok saludos y bendiciones mi gente vámonos gracias 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 Gracias.